Bueno, Jaume, ¿por dónde empezamos? Porque tengo aquí Chichao y que me has mandado. Vamos a ver si sale todo bien. A ver, hoy vamos a tocar, vamos a volver a criticar, a cuestionar o a desmontar, como se le quiera llamar, a Pablo Iglesias, pero en un tema que es... Yo aquí no voy a descubrir, así como en otros temas estoy investigando, buscando bibliografía, lo que vamos a tratar hoy, a exponer, a exhibir hoy, es un tema ya bastante conocido. Lo que ocurre, que aunque sea algo ya conocido, eso no significa que el señor Pablo Iglesias sea honesto y lo explique. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que Pablo Iglesias, una vez más, manipula en el tema de siempre. Porque en Pablo Iglesias hay temas en los que no manipula y su refutación de vídeos o de cuestiones que vienen de la derecha, pues es válida, a mi entender, pero cuando entra en un determinado tema, ahí empieza a mentir y en el caso de Argentina, pues es bastante grave, porque nos lleva casi a invertir los términos de la situación. Ahora en Argentina se va a poner en práctica, por decirlo así, el programa de Vox, porque mi ley es Vox, en pocas palabras, o sea, hay coincidencias en la ideología, o sea, mi ley es como Bolsonaro, Trump, estos líderes de la llamada nueva ultraderecha, que según Pablo Iglesias son nazis y fascistas, yo lo nio completamente, como sabéis, y entonces en Argentina, pues se puede liar muy gorda, vamos a decirlo así en plan coloquial. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el esquema del señor Pablo Iglesias, mi ley es fascista, y en el otro lado estarían, pues la gente, pues lo que en sus vídeos a veces, él denomina zurdos, ¿no? Lo dice en plan irónico, los zurdos y tal, los progres, como le queráis llamar, la izquierda que él representa. Y esto es completamente dudoso, y vamos a demostrar que está mintiendo, porque lo que tiene enfrente mi ley es el peronismo, y aunque luego el peronismo evoluciona, y hoy vamos a centrarnos, porque todo el peronismo no lo podemos abarcar, vamos a empezar por el principio, o sea, por Perón. ¿Cuándo se funda el peronismo? ¿Y qué es realmente el peronismo? Y entonces veremos que es a la inversa, que mi ley representa todo aquello que se opone al peronismo, evidentemente, pero que si hay alguien que pueda ser calificado de fascista, es precisamente peronismo. Y aquí no utilizo fascista en el sentido peyorativo, lo utilizo en un sentido neutro. Vamos a ver simplemente hechos, y que cada cual saque sus conclusiones. Este vídeo tiene una finalidad educativa, una finalidad científica, de reflexiva, de ver que el señor Pablo Iglesias ha simplificado el asunto, poner a mi ley como fascista y a los peronistas como progres, es una manipulación, pero de dimensiones descomunales, y todo indica que es más bien lo contrario. O sea, que mi ley estaría, cuando Perón llegó al poder, en las primeras elecciones, se enfrentó a una candidatura que se llamaba Unión Democrática, en esta candidatura que había sido promovida por el embajador de Estados Unidos en Argentina, casi nada. O sea, imaginaos, una candidatura promovida por un extranjero, y ahí se agruparon todos los enemigos de Perón, y ahí estaban los que hoy son mi ley, la gente que podríamos identificar con el ultraliberalismo, pero cuidado, ¿quiénes estaban más con el embajador de Estados Unidos? Los socialistas y los comunistas. ¿Y de qué acusaban a Perón? De sus vínculos con el eje. Entonces, vemos que es el mundo al revés. Voy a intentar demostraros que se trata del mundo al revés, y de que Pablo Iglesias manipula. Esto sería una introducción, ¿no? Sí, no lo podría definir. Yo siempre veo la insistencia en hacer los dos bandos diferenciados. Creo que se ve bien, ¿verdad? A ver, no sé por qué el chat ha parado. Es que ya te digo, voy a ciegas, y el OBS he tenido que actualizarlo, y no veo el nivel de señales. ¿Alguien puede escribirlo en el chat? Se supone que va todo bien, porque no estoy grabando en el ordenador. Lo que decía, espero que sí, que veo el... Bueno, el dar ese... ¿Cómo decirlo? Ya el argumento a la gente, la gente tiene que decir esto, se tiene que definir, y hacen esos dos bandos. Se oye un poco bajo, me repiten. Bueno, perdona, voy a intentar subirlo yo, y bajar un poco. Vale, ahí, perfecto. Poner los dos bandos, es decir, mi ley es del bando de tal, como Trump, como toda la derecha. Y sinceramente creo que, bueno, sí, tendrán cosas en común, pero luego realmente cada uno tira para lo suyo, y hacen leyes y quitan leyes totalmente diferentes cada uno en su país, ¿no? No lo sé, que tengan cosas en común, sí, pero tanto como que sean, todos esos son fascistas, todos esos son no sé qué, no sé cuántos, ya me suena a chino. Bueno, cuidado, sí que hay una internacional ultraderechista con unos elementos comunes, que evidentemente varían a la hora de aplicarlos a cada país, pero que son el ultraliberalismo, o sea, privatizaciones, reducir el Estado al mínimo, y sionismo, o sea, alineamiento con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y mencionando expresamente Israel y con un punto de subrayar su posición sionista. y esto lo comparten todos, y luego, claro, varía la aplicación, y en el caso de Miley, pues es bastante esperpéntico, y lo que va a hacer, pues es prácticamente vender el país, ¿no? Es lo que es su intención, y aquí podemos ver, así como en Grecia vimos, que esto también lo podemos sacar hoy, aunque haremos un comentario muy somero, así como podemos ver lo que sería Pablo Iglesias examinando la actuación de Cipras en Grecia, y cómo terminó, y cómo terminó aquello que terminó en un desastre, podemos ver cómo puede ser Abascal en España, mirando lo que va a pasar en Argentina con Miley, aunque ya hay experiencias, en Argentina puede ser espectacular si se vuelve a repetir, porque Miley no está aplicando nada nuevo, o sea, lo que va a hacer Miley ya lo han hecho, ya se ha hecho anteriormente, en la época de aquel ministro de Economía, Cavallo, que él, Miley, reivindica como el mejor economista de Argentina, bueno, unas cosas completamente delirantes, porque Cavallo tuvo que dimitir por aquel corralito que la gente no podía comer, o sea, que llevó a la economía argentina al desastre, y entonces, si va a repetir las consignas de Cavallo, pues pronto vamos a tener en Argentina pues una situación muy grave. Ahora, identificar esto con el fascismo, ahí sí que ya está mintiendo Pablo Iglesias, y lo cual implica además identificar al peronismo con las posiciones de Siriza, y esta no es la realidad histórica del peronismo, claro, el peronismo tiene una historia muy larga, hoy no vamos a entrar en su evolución después de la muerte de Perón, del kirchnerismo, o sea, el peronismo actual, pues claro que tiene unas diferencias con el peronismo originario, pero hay unas líneas maestras que son pues la promoción en la Argentina por primera vez de un estado de bienestar con derechos para los trabajadores, educación pública, sanidad pública, todo esto lo puso Perón, y Perón se define, no dice que él no es comunista ni capitalista, que él es socialista, dices, somos socialistas, pero socialista nacional, y esto qué es, y luego yo aportaré pruebas de que sus referentes cuando se fundó el peronismo, que era en plena Segunda Guerra Mundial, eran Alemania e Italia, esto es incuestionable y es un lugar común para la gente que sabe un poco del tema argentino, pero que digamos que el señor Pablo Iglesias se aprovecha del desconocimiento, perdón, del desconocimiento que la mayoría de la gente tendrá sobre la historia argentina, porque claro, pues aquí conoceremos la historia de España si la conocemos, pero la historia argentina pues quizá no, la mayoría de la gente no la conoce, aprovechándose de esa ignorancia, pues el señor Pablo Iglesias nos cuela, nos vende la moto del Millet fascista, y esto es una auténtica manipulación. Yo os he puesto varios enlaces, te he puesto, perdón, aquí en el Whatsapp, cuando empezamos, te empiezo a enviar, pásame los vídeos para descargarlos, en el Whatsapp ves que primero te he enviado unos documentos, si los quieres enlazar para que se vea, porque son documentos que analizan el tema de la relación entre peronismo y fascismo, entonces tenemos lo tengo en pantalla, si me dices todo lo que no son vídeos lo tengo aquí preparado para compartir. Aquí tienes el primero, el de Alberto Littieri, a ver, no los vamos a comentar, yo lo pongo para la gente que quiera profundizar y para que vean que no es nada que yo me esté sacando de la manga, que es algo que se ha debatido, que tiene ya, digamos, una tradición académica, o sea, peronismo y fascismo, y entonces hasta en la Wikipedia, que el artículo de la Wikipedia, como era de esperar, está muy sesgado y trata de ocultar todos los vínculos que tiene el peronismo con esa ideología, sí que aparece el concepto de tercera posición, pero tercera posición ¿qué es? ¿qué se entiende por tercer posicionismo? Significa ni capitalismo, ni comunismo, socialismo nacional. Y la tercera posición era eso, eso que os estoy diciendo. Entonces, no, la Wikipedia no va a poner eso, pero en el artículo de la Wikipedia, que os lo pongo, primer gobierno de Perón, primero y segundo gobierno, pero sobre todo, el primer gobierno de Perón, ahí están explicadas todas sus medidas sociales. O sea, sacó al pueblo argentino de la miseria en la que estaba asumido como un país, digamos, neocolonial en la órbita anglosajona y concedió derechos a quién? A la gran masa de la población y esto lo hizo desde posiciones patrióticas porque al mismo tiempo defendía, reivindicaba la soberanía del país, su autarquía económica que no dependiera de las importaciones y todo esto, había una identificación entre la nación y el pueblo y el pueblo se identificaba con la nación cuando los trabajadores se manifestaban, se manifestaban por la patria, no eran como los que tenemos aquí, por ejemplo, en Podemos, que se burlan de España, que tiene una actitud pues digamos universalista, pro inmigración masiva, cualquier cosa que tenga relación con el nacionalismo es el mal, aquí era a la inversa, los trabajadores son nacionalistas y se identifican con la patria, ¿por qué? porque la patria los ha reconocido precisamente como depositarios de la soberanía nacional y en ese momento cuando el pueblo y la nación se unen aparece eso que cruza la línea roja y que hemos denominado y que la oligarquía considera el mal absoluto y que nosotros vamos a denominar aquí entre comillas entre comillas fascismo, y aquí me remito a mi vídeo de mi canal que se titula ¿qué es el fascismo? el primero buscate en vídeos populares y el primer vídeo que aparece ¿qué es el fascismo? que es una línea de reproducción ahí yo planteo esta cuestión por eso lo vamos a poner entre comillas porque claro la palabra fascismo es tan ambigua y se ha identificado como digo en el mal absoluto pues que hay que hay que un poco matizar y contextualizar vamos a decirlo así ¿no? entonces aquí os he os he enlazado esto también se puede enlazar el artículo de la Wikipedia primer gobierno de Perón te lo pongo te lo pongo en te lo pongo en Telegram a ver esto sería interesante porque voy un poco a basarme en si es lo que me ha pasado lo que me has pasado al WhatsApp lo tengo aquí abierto en el ordenador no te preocupes lo tienes abierto bueno en todo caso yo te lo pongo en el Telegram primer gobierno de Perón por si la gente se lo quiere leer aquí este es un artículo bastante extenso ya digo que no está hecho desde la perspectiva que yo defiendo pero incluso teniendo en cuenta cómo trata el tema la Wikipedia ya que reconoce os voy a leer cómo empieza el artículo de la Wikipedia del primer gobierno de Perón se denomina primer gobierno de Perón a la gestión de Juan Domingo Perón como presidente de la nación argentina comprendida entre la asunción del cargo el 4 de junio de 1946 luego de ser elegido como resultado de las elecciones generales del 24 de febrero hasta su segunda presidencia luego de vencer en las elecciones presidenciales de 1951 el primer periodo presidencial de Juan Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952 entre las acciones más destacadas se encuentra la conformación de un extenso estado de bienestar con eje en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación Eva Perón una amplia distribución de la riqueza a favor de los sectores más postergados el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres o sea las mujeres empiezan a tener derechos de sufragio con Perón cuidado eh una política económica que impulsó la industrialización y la nacionalización de sectores básicos de la economía y una política exterior de alianzas sudamericanas apoyan el principio de la tercera posición en el mismo periodo se realizó una reforma constitucional que se encienó la llamada constitución de 1949 o sea bueno esto es solo una pequeña introducción y luego va explicando sus medidas sociales la sanidad pública la educación la universidad era gratuita evidentemente esto a personas como mi ley pues les parece intolerable ¿no? que todo tiene que estar privatizado y esta posición de esta política de Perón pues imitaba las políticas de economías mixtas que eran los fascismos nacionalsocialismo y el fascismo italiano Perón cuando España después de la segunda guerra mundial fue sometida a bloqueo Estados Unidos nos impuso un bloqueo económico aquí en España se pasaba hambre ¿qué hizo Perón? España estaba sola ¿quién ayudó a España? Perón nos trajo trigo está la visita de Eva Perón que llegará a ser un mito llegará a ser tan importante o más como el propio Perón y apoya al régimen de Franco esto debería hacer reflexionar al señor Pablo Iglesias y le quedará algo de objetividad ¿qué apoyó? porque Franco aún estaba en la fase digamos de su la fase franquista del franquismo luego ya sabemos que se cambió de chaqueta pero en esos años estaba en la fase franquista y Perón consideraba pues que el régimen de Franco estaba en su misma línea y eso ¿cómo se califica? ¿qué etiqueta política tiene? bien para que empecemos con los vídeos no sé si has puesto los enlaces y consideras de los documentos aquí hay documentos breves y documentos más extensos para la gente que quiera profundizar te los he puesto todos en un bloque y aquí se ve claramente que el tema de por ejemplo hay uno que se llama raíces fascistas del peronismo Perón fue fascista el historiador Perón responde a quienes acusaban al gobierno de fascista también he puesto los que lo niegan peronismo y fascismo el debate eterno de si el peronismo fue un régimen fascista bueno ya veis que no es algo que yo haya descubierto que ahora os baje del cielo con una teoría que me he sacado de la manga todo esto Pablo Iglesias lo oculta y ahí está ahí está el tema del debate de hoy del directo de hoy bueno yo empezaría yo empezaría con la situación en estos momentos en Argentina de protesta Argentina en directo porque el pueblo se va a echar a la calle así de claro porque les van a quitar todo les van a quitar pues lo que lo que una un poco es la herencia del peronismo el estado social y eso es lo que quiere destruir mi ley el estado social si quieres empezar por protesta Argentina en directo para que la gente vea un poco cómo está el ambiente ahí y luego hay otro vídeo que lo he cogido bastante neutral de la BBC que no parece ni a favor ni en contra para que lo digas es un vídeo claramente kirchnerista el kirchnerismo es un poco el heredero del peronismo pero que claro ya se ha alejado bastante del peronismo original aunque conserva la herencia del estado social ¿vale? entonces hay dos vídeos este de las protestas en Argentina y luego si quieres uno que es breve dura 15 minutos sobre las tres claves para entender el megadecreto de mi ley y si quieres ponerlo sería la forma de empezar hay que escuchar perdón que me ahogo hay que escuchar el audio también yo ponlo como quieras este protesta Argentina en directo esto dura un minuto yo pondría las imágenes a ver un momento pues entonces me ah vale 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 dame un segundo espera si es que tengo otro que es el del país estos son los vídeos que si este que te digo es del país protesta Argentina en directo el país dame un segundo si bueno lo tengo en pantalla puedes dame un segundo porque si es le tengo por aquí descargado ya te digo tengo el ordenador y voy a ciegas confiando en que en que se está se está emitiendo todo un momentito llame vídeos directos si es el que tengo aquí dura media hora y luego tengo otro que es el de la base que ese es el otro que es el más largo no sé mega decreto de mi ley en Argentina este dura 15 minutos y este que te digo directo Argentina protestas contra las medidas de mi ley este dura claves para entender el megadecreto de mi ley no si este sería uno si quieres el otro el otro te lo saltas el otro eran las movilizaciones a ver a ver qué dicen no un poco para situarnos en el momento histórico porque aquí se va aquí se va se decide un poco que es también Abascal según como vaya esto tendremos un retrato de Abascal de lo que quiere hacer aquí en España Abascal pues en principio que no tiene nada que ver con el programa de Le Pen que Le Pen no forma parte de la nueva ultraderecha esta ultraliberal sionista Le Pen forma parte de la vieja derecha claro lo que pasa que ahora ya hay una familiar de Le Pen que es la Marechal la Marechal Le Pen que esta sí que quiere meter el movimiento el antiguo frente nacional lo quiere meter en la nueva ultraderecha pero mientras esté Marine conserva los elementos que podríamos calificar vamos a calificarlos así de peronistas defensa del estado social esto y pensemos que Le Pen puede ganar en Francia ya salen primeras las encuestas o sea que podemos tener un movimiento de tercera posición un movimiento patriótico y de y de defensa del estado social en Francia y esta va a ser una oportunidad histórica y en Alemania ha aparecido un partido de izquierdas que se opone a la política liberal de inmigración que es una excesión de Dlinke o sea que viene directamente de lo que había sido el el resto del del comunismo en Alemania pues hay una excesión que defendiendo los derechos de los trabajadores se va a oponer a la actual política de inmigración es un partido que viene de la izquierda contra contra la política de inmigración liberal o sea cuidado que esto es importante porque ese partido ya ha sido calificado inmediatamente por Pablo Iglesias de rojipardo y ya sabéis lo que significa rojipardo ¿no? Esto me suena al del frente obrero del Roberto Vaquero Sí sí pero pero bueno yo no creo que en el caso de Alemania la persona que está diciendo eso se pueda equiparar a un personajillo como Roberto Vaquero este sí que es un personaje oscuro y por razones que ya expliqué pero las que abundaremos lo veo muy cerca de los mangoneos del pentágono lo que hay aquí en Alemania es distinto ya lo explicaré cuando llegue el momento por cierto lo de rojipardo ¿era? ¿cómo? ¿rojipardo era? rojipardo es los es la etiqueta que se utiliza pardo por las camisas pardas y rojos porque defendían posiciones socialistas o sea rojipardo es nacional nacionalista y socialista entonces se les llama es un término un poco despectivo rojipardos o sea no rojos sino rojipardos ¿cuántos términos para aprender? o tercera posición es lo que hemos dicho antes tercera posición ni capitalismo ni comunismo sino socialismo nacional que es lo que dice lo dice literalmente Perón luego veremos un vídeo de Perón que él mismo lo dice pues vamos a ver si socialismo nacional vamos a ver si yo pongo el vídeo tú no lo oyes ahora pero mientras se ve el vídeo intento que lo oigas no te preocupes que yo me quedo callado pero se va se va a oír este es el vídeo que comentamos confío en que vaya bien son más de 300 medidas anunciadas en un decreto de 86 páginas es el decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente argentino Javier Milei en cadena nacional en el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país con su decreto Milei promete desregular y liberar la economía privatizar sectores clave y eliminar burocracias los anuncios que fueron recibidos con cacerolazos ante el congreso en buenos aires se suman a la devaluación y otras medidas de ajuste adelantadas por el ministro de economía pero en qué consiste ese decreto y por qué es polémico en este vídeo te damos tres claves para entenderlo el decreto el decreto firmado por el presidente argentino declara la emergencia económica por un plazo de dos años e incluye la derogación y modificación de numerosas leyes según ha dicho Milei quien se autodefine como un libertario y defensor a ultranza del libre mercado estas medidas eliminarán trabas y burocracia que hacen la vida más difícil a los argentinos y modernizarán el estado como explicó la corresponsal de BBC Mundo en Argentina Verónica Schmink el decreto traerá cambios radicales en sectores como la salud el turismo la venta de automóviles los supermercados o el mercado inmobiliario por ejemplo con la derogación de la ley de alquileres a partir de ahora podrán establecerse en pesos o en moneda extranjera y quedarán al libre arbitrio de las partes entre las leyes derogadas también están las leyes de abastecimiento de promoción comercial de promoción industrial y la ley de tierras que hasta ahora limitaba la compra de tierras a extranjeros el decreto también plantea la modernización del régimen laboral a través de la extensión del periodo de prueba de tres a ocho meses entre otras medidas y hace modificaciones al funcionamiento de los seguros privados de salud y las obras sociales que son instituciones de atención médica vinculadas a los sindicatos además transforma todas las empresas estatales en sociedades anónimas lo que permite su privatización y deroga la prohibición actual de privatizarlas según ha dicho mi ley con esto busca revertir el estancamiento de la economía argentina que tiene una inflación de tres dígitos y un déficit que según el gobierno representa el 15% del PIB del país pero para los críticos de mi ley esta desregulación de la economía solo beneficiará a los empresarios más poderosos y dejará sin protección estatal a una gran parte de la población en un país que en 2023 superó el 40% de pobreza ¿tú lo estás oyendo Jaume? ¿me confirmas? Sí, yo lo oigo Vale, perfecto pues seguimos Como veis no es un vídeo favorable a la oposición entre comillas peronista es un vídeo que yo diría más bien neutro pero que un poco embellece las medidas de de mi ley luego veremos cuáles son esas medidas realmente ¿no? que es una privatización o sea es como si tú aquí ahora vas al médico y es gratis digamoslo así si tienes un tratamiento contra el cáncer que igual costaría 100.000 euros pues lo paga la seguridad social pues pasará como en Estados Unidos que es el modelo de mi ley que es que si tú no tienes dinero pues simplemente te mueres y ya está por poner un ejemplo ¿eh? Seguimos si bien los decretos de necesidad de urgencia son una herramienta que han utilizado varios presidentes en Argentina este no tiene precedentes por la cantidad de sectores que abarca y por la cantidad de leyes que podrían quedar derogadas algunos sectores han cuestionado la legalidad de las propuestas y los legisladores de la oposición criticaron a mi ley por saltarse al Congreso y modificar y derogar normas sin un debate parlamentario por eso muchos piensan que el camino para este decreto urgente no está allanado y que podría ser rechazado en el Congreso si las dos cámaras así lo deciden también puede ser impugnado en la justicia el principal cuestionamiento constitucional es que el poder ejecutivo no puede hacer disposiciones de carácter legislativo salvo en circunstancias excepcionales y hay quienes ponen en duda que las condiciones excepcionales estén justificadas en este momento en su decreto mi ley asegura que el país se enfrenta a una situación de gravedad inédita con una inflación que podría llegar al 15 mil por ciento anual y que el gobierno debe hacer los esfuerzos para evitar una catástrofe que dice llevaría a la pobreza a más del 90 por ciento de la población y a la indigencia a más del 50 por ciento en cuanto terminó la locución de mi ley desde la casa rosada se comenzaron a escuchar los carcerolazos en buenos aires el anuncio del presidente se conoció pocas horas después que el gobierno libertario enfrentará su primera marcha en las calles en un día sensible habrá muchos argentinos ya que el 20 de diciembre se conmemoran los muertos de las protestas de 2001 que llevaron a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa miles de personas llegaron hasta la puerta del congreso en medio de la noche para protestar contra las medidas un proyecto de gobierno y un plan que es contrarregresivo para todos los trabajadores en todo sentido son un golpe a toda la clase trabajadora de arranque porque tienen que ver con nuestros derechos laborales y continúa con privatizaciones también con nuestro territorio si quieren tomar las medidas que dictó hoy el presidente electo tienen que ser por ley no pueden ser por decreto de necesidad y urgencia a 10 días de posesionado Javier Milley quien ganó las elecciones con más del 55% de los votos pone ahora a prueba su popularidad en las calles con un decreto urgente que de seguir adelante plantea un cambio radical hacia un modelo liberal en Argentina si este video te ayudó a entender mejor el decreto presidencial de Javier Milley en Argentina no te olvides de dejarle un like y de compartirlo y también de suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y te gusta lo que hacemos en BBC Mundo nos vemos en el próximo chao bueno no sé si os habéis fijado en una pancarta que decía la patria no se vende esto es imposible en una manifestación de Podemos esa pancarta la patria no se vende no bueno yo lo considero si no imposible prácticamente imposible sería fijaos la mentalidad de estos trabajadores porque claro esta privatización significa que el país se pone en manos del capital extranjero o sea aquí los buitres que están esperando están no no dirán bueno que se privatice vale sí pero es que está abierto al gran capital extranjero que va a saquear Argentina entonces por eso ellos porque Argentina tiene ya una historia en este sentido tienen experiencia y por eso hay las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones patrióticas esto es una herencia también del perionismo de la resistencia recordemos que la primera candidatura contra Perón cuando cuando Perón se presentó sus adversarios se unieron todos en un bloque en torno al embajador americano entonces y ahí repito y con el embajador americano están los socialistas y los comunistas y entonces toda la tradición de lucha del peronismo es junta no es que las junte es que están esencialmente unidas las reivindicaciones patrióticas y las reivindicaciones sociales porque Argentina es un país que podría ser uno de los más ricos del mundo con unos niveles de bienestar pues comparables a a Estados Unidos bueno cuando Estados Unidos tenía niveles de bienestar ahora la cosa ha cambiado pero bueno que podría ser un país mucho más desarrollado su principal problema es la clase política que tiene que está vendida a la oligarquía financiera la oligarquía financiera lo que quiere es poner el país a disposición de poderes extranjeros del gran capital para que saquen al país a bajo precio hacer una economía basada en exportaciones de 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 riquezas primarias del país y un poco que la economía argentina dependa y se adecue a los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña ¿no? básicamente son los dos enemigos históricos de Argentina entonces allí defender las las condiciones sociales de la gran masa a la población de los trabajadores y defender la independencia y la soberanía de la patria son lo mismo son lo mismo aquí en España pues están los patriotas por un lado que quieren lo que quieren o dicen ellos se llaman patriotas pero que quieren recortar y privatizar todos digamos el nacionalismo está usurpado por esta derecha liberal y luego tenemos una izquierda nefasta que que solo reivindica los derechos sociales para abrir las fronteras a la inmigración y atacar constantemente cualquier forma de nacionalismo y de patriotismo y tú tienes que elegir entre la mierda con perdón y la porquería en Argentina todavía todavía no sabemos cuánto durará todavía ser patriota y defender un proyecto social en defensa de los trabajadores es idéntico es el mismo campo y por eso esa pancarta de la patria no se vende bueno ahora propongo entrar en el vídeo propiamente de de Pablo Iglesias no lo no sé si lo veremos todo pero vamos a ver ahora qué dice Pablo Iglesias se llama la matanza de Argentina vamos a empezar la crítica a ver cómo lo enfoca Pablo Iglesias lo tienes dame un segundo es de los de los cortitos ¿verdad? la matanza un par de minutos que intente que sea de acuerdo os puedo comentar algunos aspectos de lo que fue el aunque ya os digo que lo tenéis en la en la Wikipedia fijaos en el detalle de que en este artículo de la Wikipedia se dice este es un dato muy importante un poco el centro de la cuestión ¿no? dice en el artículo de la Wikipedia en el apartado inicio dice en 1945 la embajada de Estados Unidos dirigida por Spruylie Braden promovió la unificación de la oposición en un frente antiperonista estamos en el año 1945 está acabando la segunda guerra mundial promovió la unificación de la oposición en un frente antiperonista que incluyó los partidos comunista socialista unión cívica radical demócrata progresista conservador la federación universitaria argentina FUA la sociedad rural terratenientes la unión industrial grandes empresas la bolsa de comercio todo esto estaba contra Perón y estaban juntos comunistas y socialistas con las grandes empresas con los terratenientes con la bolsa de comercio todos contra Perón y os podéis imaginar por qué porque esto reproduce el esquema de la segunda guerra mundial que había un frente oriental con los comunistas y un frente occidental con los capitalistas y luchaban unidos contra la tercera posición pues bien ese esquema se reproduce en las elecciones que llevarán al poder al peronismo porque aquí la tercera posición gana dice un rol activo en la campaña cumplirá la sociedad rural argentina SRA contando con el respaldo activo del embajador norteamericano de Argentina Spruye Braden durante la campaña se produjeron dos hechos que afectaron profundamente al resultado por un lado el descubrimiento de un importante cheque entregado por una organización patronal como contribución a la campaña de la unión democrática que era este bloque electoral que acabo de escribir contra Perón se llamaba unión democrática el segundo fue el involucramiento en cuestiones internas del departamento de estado de estados unidos a instancias del embajador Braden en la campaña electoral a favor de la fórmula tamburini mosca que eran los candidatos de la unión democrática los peleles del embajador de estados unidos con esto yo pienso que ya queda claro lo que cuál era el lugar donde estaba Pablo Iglesias o sea Pablo Iglesias con quien estaba los equivalentes los homónimos de Pablo Iglesias con quien estaban estaban con Perón no estaban con esas organizaciones que acabo de escribir la bolsa de comercio los grandes industriales los terratenientes y sobre todo la embajada de estados unidos y aquí vemos una repetición de lo que pasó con Tsipras en Grecia Tsipras prometió antes de llegar al poder que nunca pactaría con Israel que hizo cuando terminó su gran tradición al pueblo griego pactar con Israel Tsipras dijo que no se arrodillaría ante el FMI que era la unión europea actualmente es el MFI que hizo pues al final aceptó las medidas que le imponía el FMI la troika lo que se llama la troika que es el consejo europeo el banco central europeo y el FMI son los que gobiernan Europa realmente al final aceptó las condiciones agravadas por el hecho de que había convocado un referéndum y tenía un mandato popular que le obligaba a no pagar y sin embargo él pagó y pagó más por haber convocado ese referéndum y actualmente Siriza está en caída libre y sabéis quién es el candidato que ha ganado para sustituir a Tsipras pues nada menos que un ex empleado de Goldman Sachs o sea o sea que vemos que esta esta unión democrática donde están por un lado los demócratas de toda la vida los terratenientes los ultraliberales toda esta gente que no tienen ningún sentido patriótico porque están trabajando al servicio y además de forma descarada de la embajada de Estados Unidos no son patriotas su única patria es el dólar es el dólar mi ley quiere dolarizar la economía la economía no quiere moneda propia quiere que sea el dólar ¿no? qué gran patriota quiere hacer desaparecer el banco central pues vemos que el señor Pablo Iglesias estaría en la unión democrática contra el fascismo ¿y qué sería el fascismo? Perón ¿y qué nos quiere vender ahora el señor Pablo Iglesias? que este de la unión democrática este que en aquel tiempo era el supril de Braden es el fascista y que él está con la gente en la calle que son los peronistas los que dicen la patria no se vende o sea que está manipulando como ha manipulado cifras para engañar al pueblo y ponerlo y esto ocurrirá aquí en España si hacemos caso de este individuo de este traidor ocurrirá aquí en España que el pueblo seguirá como a este flautista de Amelín para que nos conduzca al abismo como ha hecho cifras en Grecia y ahora vemos un anticipo de lo que puede suceder con su interpretación completamente fraudulenta y tramposa de lo que está sucediendo en Argentina y ahora vuelvo a ver si tienes el vídeo ¿cómo le dan la vuelta? vamos a ver si se oye es que le da la vuelta es que es un giro de 180 grados o sea mi ley es el fascista y los de la los de la unión democrática que son los progresistas ¿no? bueno bueno en fin vamos a ver si consigo comentar algo lo oyes bien ahora ¿verdad? bueno aquí está haciendo una una descripción a mi entender pues bastante exacta de lo que va a ser la jugada esta de mi ley mi ley ya un poco también como Bolsonaro o Trump y Boris Johnson también era un poco así como payasos que el sistema pues utiliza para desacreditar a ver habíamos llegado ya a un punto en que los pueblos las naciones la gran masa de la población estaba decepcionada y empezaba a manifestar una hostilidad cada vez más peligrosa contra el sistema ¿y por qué peligrosa? porque el sistema en el que nosotros estamos viviendo se implantó en 1945 y se implantó derrotando a un enemigo el que se oponía a ese sistema ya sabemos quién era era el pintor austríaco entonces cada fracaso del sistema va haciendo que esos que fueron derrotados cada vez su figura se engrandezca más y las masas sobre todo de trabajadores que desertan de los mitos de la oligarquía de los mitos del sistema corren el riesgo entre comillas riesgo de identificarse con aquellos derrotados entonces ¿qué ha hecho el sistema? el sistema ha creado una falsa oposición una liderada por payasos y lo digo literalmente así son payasos son gente que representa y en el caso de Milley si estaba claro en el caso de Boris Johnson y también en Trump en el caso de Milley pues se le acusa de loco ¿por qué? porque la oligarquía quiere vacunar a la población contra un líder de masas un líder nacional un líder que cruce la línea roja y se oponga al sistema desde lo que ha sido lo que fue la oposición real al sistema entonces ha creado para vacunar a la población una falsa disidencia ha creado unos payasos que tienen que ser calificados de fascistas ¿para qué? para quemar esa opción de antemano además fijaos que lo que hace Pablo Iglesias de acusar a toda esta nueva ultraderecha de fascista no lo hace solo Pablo Iglesias lo hace la vanguardia o sea lo hace el país o sea todos esos medios de comunicación que él ataca siempre como medios que están al servicio de la oligarquía del gran capital en su lenguaje comunista todos esos medios de comunicación curiosamente hacen lo mismo que él yo tengo pruebas estoy acumulando estoy haciendo una gran selección de artículos para demostrar al menos en dos o tres medios de comunicación que he podido seguir que el sistema una y otra vez ha identificado por ejemplo a Trump lo ha presentado como fascista entonces ¿qué finalidad tiene eso? aquí está de acuerdo el señor Pablo Iglesias con lo que hace su denostada derecha que habla a través me refiero ahora a la derecha liberal no a la ultraderecha habla a través de esos medios de comunicación que ya sabemos de quién son propiedad vuelvo al artículo de Johan Galtung que ahora no volveremos a sacar pero ya lo he comentado supongo que lo recordaréis entonces ¿cuál es la finalidad de todo esto? la finalidad de todo esto es desacreditar quemar vacunar a la población contra la aparición de un nuevo pintor austríaco y esto es la primera función pero además le van a encargar otras funciones porque curiosamente consideran a la población tan imbécil que mientras califican de nazis a estos líderes estos líderes hacen políticas pro israel y van a hacer auténticos ahora mi ley van a hacer auténticas barbaridades que el sistema las necesita pero esas barbaridades ¿sabéis quién se las va a comer? el fascismo porque estos señores son fascistas entre comillas y el señor Pablo Iglesias contribuye a ello o sea que les van a encargar a estos señores supuestamente fascistas cometer todas las tropelías que sean necesarias ya estoy hablando ahora de política estoy hablando también de Israel donde se nos dice que el sionismo es fascismo etcétera todo tipo de tropelías y fijaos que aquí se vuelve a reproducir el esquema Gladio donde los fascistas Gladio que eran traidores al fascismo porque se habían puesto al servicio de una potencia extranjera hacían los atentados se acusaba aquellos atentados de aquellos atentados a la extrema izquierda para evitar que un gobierno de izquierdas llegara al poder por ejemplo en Italia pero luego cuando se rascaba un poco que aparecía aparecía que los terroristas eran fascistas y quien se comía el atentado los fascistas los fascistas se lo comen todo y la función de estos líderes será aprovechando que estos líderes son payasos locos fascistas etcétera etcétera puedan realizar toda una serie de tropelías que se las va a comer el fascismo y luego volverá la derecha liberal rasgándose las vestiduras contra el fascismo y la oligarquía quedará otra vez limpia de polvo y paja diciendo veis que equivocadas que estáis las masas no se os puede dejar solos porque mirad a quien habéis apoyado habéis apoyado a esta gente que eran fascistas y mirad lo que han hecho y un poco lo que está diciendo Pablo Iglesias es eso pero sin explicar la parte del fascismo está diciendo que este loco va a hacer toda una serie de barbaridades luego lo van a quitar lo van a retirar como loco pero los beneficios se van a quedar para las clases que han colocado a este tío lo que no dice es la parte que yo os acabo de explicar esa os la explico yo la parte de que esto tiene como finalidad vacunar a la población frente a un nuevo perón por decirlo así ¿no? sí y hasta la próxima